Después de 37 años difundiendo el folclor, los pueblos del Cusco mantienen su supremacía en todo el Perú. La cinta morada no pierde el color, la cinta morada no pierde el color, mas si yo contigo no pierdo el amor, mas si yo contigo no pierdo el amor. ¡Jamás! Yacharánquimá, saberánquimá, yacharánquimá, saberánquimá. Agosto, baila este gilá, tu y yo, baila este gilá, pero para este gilá, boca, baila este gilá. Para todas las vírgenes, vírgenes del amor, vamos a ir viendo, somos especialistas en Washington. Tocamilla Felipe, con máster de estudios, de grabaciones del Cusco. ¡Ay, niño! Tratas conmigo, tratas como yo, tratas conmigo, tratas como yo, porque no tratas solo conmigo, porque no tratas solo conmigo. Por el beso que me diste, dinero cobraste, la noche que no he dormido, para donde dijiste, ese dinero no dura mucho, mi amor sincero, no olvidarás. Cuánto aprenderás a ser sincera, al menos una vez en tu vida, buscadita. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ale! De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya, de esto te acordarás. ¡Eso! Ya lo sabes, de mí tal vez te olvidarás, pero de lo que hicimos, ¡ajajaj! ¡Jamás! ¡Esa maldecida, esa maldecida! ¡Esa es la cadena de los poemios!